El orangután Desciéndose en una rama Estaba el orangután Desciéndose en una rama Y pasó la orangutana Combiéndose una banana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear el día El orangután Y la orangutana 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 Se fueron a vacilar Al bar de la monahuata Se fueron a vacilar Al bar de la monahuata Y entre cocos y carahanas Volvieron por la mañana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Y cayóse el orangután Rendido sobre la rama Y cayóse el orangután Rendido sobre la rama Y la pobre orangutana Los pies en la palanca El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana 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 Gracias.